Este es un homenaje sincero para nuestros hermanos ecuatorianos que hacen patria dentro y fuera del Ecuador, en España, en Nueva York, en busca de días mejores, un homenaje de la máxima onda, con mucho amor. Yo también soy un migrante, soy un migrante latino, no tenía suficiente para vivir dignamente, adiestrante en el camino, he venido a luchar. Crucé montañas, ríos, mares, pero hoy estoy aquí para cubrir mis sueños. Dejando a mi hijito tierno, vine a probar mi destino, pase día, pase noche, por caminos diferentes, así me cuesta la vida, por cruzar la migración. En Brookings, en Queens, en Manhattan, en Duarte, así se va el ecuatoriano. Ahora que yo estoy aquí, tengo fe y la esperanza, de ella no ser humillado. De la vida y la pobreza, donde la vida es completo, me hace falta lo mejor. Ahora que yo estoy aquí, tengo fe y la esperanza, de ella no ser humillado. De la vida y la pobreza, donde la vida es completo, me hace falta lo mejor. Y en la mitad de mí, de mi alma, de mi cuerpo, lo que llevo aquí, las manos de arriba, los que estamos bailando, bonito, esta es la máxima onda. Amor, ahora sé que te quedas ya sola, pero muy pronto volveré, algún día nos volveremos a encontrar. Medio cuerpo va conmigo, el corazón en mi Ecuador, solamente pies y manos, los que antes necesitan, se rompieron nuestros planes, quizás destrozó mi onda. Es la mitad, la mitad, la mitad de mi vida, es la mitad, la mitad de mi vida. La mitad de mi vida, es la mitad, la mitad de mi vida, es la mitad, la mitad de mi vida. La mitad de mi vida, es la mitad, la mitad de mi vida, es la mitad, la mitad de mi vida. La mitad de mi vida, es la mitad, la mitad de mi vida. La mitad de mi vida, es la mitad de mi vida, es la mitad de mi vida. La mitad de mi vida, es la mitad, la mitad de mi vida. La mitad de mi vida, es la mitad, la mitad de mi vida. Lejos de mi vida, es la mitad de mi vida. La mitad de mi vida, es la mitad, la mitad de mi vida, es la mitad, la mitad de mi vida. La mitad de mi vida, es la mitad, la mitad de mi vida. La mitad de mi vida, es la mitad, la mitad de mi vida. La mitad de mi vida, es la mitad, la mitad de mi vida. La mitad de mi vida, es la mitad de mi vida. Y la mitad de mi vida, es la mitad, la mitad de mi vida. Estas son las viejitas pero buenas, sin llorar bonitas, para los priostes que repartan el canelacito, la chichita, la guayuja, la chiche de chonta, los ecuatorianos residentes en Nueva York como bailan, ¡Vaya Luchito! Cuando me vaya lejos, ay, 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 por cuando llorará por mi amor, cuando me vaya lejos, ay, 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 por cuando llorará por mi amor, nunca pensé en separarme de ti, el destino de la vida, así, nunca pensé en separarme de ti, el destino de la vida, así, Nunca pensé en separarme de ti, el destino de la vida, así, Luchito y la humana, sin llorar, Solo te quiero decir, ay, 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 a mis hijos cuidarás con amor, Solo te quiero decir, ay, 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 a mis hijos cuidarás con amor, Si Dios quiere volveré, ay, 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 y si muero, adiós para siempre, Si Dios quiere volveré, ay, 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 y si muero, adiós para siempre, La bombita del fondo, qué lindo que baila, Levante la mano y aplaude a carajo, ¡Eso! ¡Así! Como decía mi abuelita, Cuando me vaya lejos, ay, 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 Recordando llorarás por mi amor, Cuando me vaya lejos, ay, 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 Recordando llorarás por mi amor, Nunca pensé en separarme de ti, el destino de la vida, así, Nunca pensé en separarme de ti, el destino de la vida, así, El caballero del exterior, vea, hagamos una toma ya, ¡Eso! Ahí está bailando la musiquita nuestra, ¡Eso! ¡Qué lindo! Solo te quiero decir, ay, 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 a mis hijos cuidarás con amor, Solo te quiero decir, ay, 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 a mis hijos cuidarás con amor, Si Dios quiere volveré, ay, 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 a mis hijos, adiós para siempre Si Dios quiere volveré, ay, 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 a mis hijos, adiós para siempre Haciendo el trecito, haciendo el trecito ¿Dónde está mi grupito más bullicioso? Para mis pueblitos, para todas las comunidades de mi Ecuador hermoso Para la gente de Cañán, Azoque, Siblián, Cuenca, Loja La gente de la Tacunga ¡Vamos la Tacunga bailando! Dejando mi Ecuador, mejor de aquí me veí Dejando mi Ecuador, mejor de aquí me veí Te quedarás en tu ojito, cuando mis penas cubrirás Solo mis canciones quedarán, escuchando llorarás Bienvenidos a la fiesta, bienvenidos Servirán un aguardientico, pero con cola Dejando mi Ecuador, mejor de aquí me veí Dejando mi Ecuador, mejor de aquí me veí Te quedarás en tu ojito, cuando mis penas cubrirás Solo mis canciones quedarán, escuchando llorarás Dejando mi Ecuador salir, aquí estoy y sé que lucharé ¡Vamos la mano, se rima todo el mundo! Y el sabor de los fueros, Roberto Lativalentica, póngale sabor ¡Oh! Y esto es, el sabor exquisito de la máxima onda Queremos saludar a la gente residente ¡Faltan minutos nomás para alejarme de ti! ¡Para la gente de Massachusetts también! ¡Levate la mano y aplauda! ¡Faltan minutos nomás para alejarme de ti! Y mi corazón me siente que tal vez no volveré Abrazándome decía yo siempre te esperaré Aunque estés lejos de mí, yo nunca te olvidaré ¡Esto va con cariño! ¡Para esas chicas bonitas bailadoras! ¡Ay! ¡Así! ¡Siga bailando! ¡Una vueltecita! ¡Desde una vueltecita! ¡En vivo y en directo! ¡Dale! Ilusionado llegué Calle, plaza, recorrí Buscando una nueva vida De mi patria me alejé Albañilo, artesano Y coger dinero De todo yo trabajé Hasta tú, pero yo fui Al pasar mucho tiempo Tan solo me seguía Otro amor yo me encontré Que llenó mi soledad Este loco corazón Una gringa me conseguí Ya no soy solterito Me casé, tengo vista El infaúr Y ese bajo quemaste Suavecito, suavecito Y se va mi sabor ¡Ay! 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 ¡Y que vivan vato!